Veo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción Que he despertado en el redil, no sé cómo Entre algodones y cuidados de pasión Y antes de poder aclarar de mi pasado Mientras esas son las palabras y su voz Que se olvide tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descase, que no pasa nada Me he dormido en su regazo, no he sabido Tengo bien, tengo en mi su querido Y antes de poder aclarar de mi pasado